¿Qué vas a caer de allá, mi amor? Chismosa la gente. Todos estamos muy contentos en el reportaje que nos vamos a hacer aquí en la rueda. ¡Saludos! Abuelita, hola, estoy en la tele, te lo dije. Hola, hola, hola. Gracias a Payaso. Al regreso. Con el humor que los caracteriza, Payasos Campechanos dieron a conocer que con el apoyo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas realizarán del 5 al 8 de julio el séptimo Encuentro Internacional de Payasos en la Concha Acústica, en donde se espera que participen más de 300 payasos de toda la República Mexicana, Guatemala y Belice. Entre bromas, risas, colores y globos, fue la presentación del programa de actividades que incluye talleres de maquillaje, expresión corporal, comedia, así como conferencias y un desfile de payasos en el centro histórico de la ciudad. Del 5 al 8 de julio vamos a tener el séptimo Encuentro Internacional de Payasos que se va a celebrar en nuestro estado, que fue sede, y pues estamos muy contentos porque ya estamos a unos días de esta gran fiesta. Campeche se va a aplicar de colores del 5 al 8 de julio. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Campeche son algunos de los estados que se harán presente en el séptimo Encuentro Internacional de Payasos, donde los participantes tendrán talleres para capacitarse en las diversas áreas que conlleva ser payaso. El payaso Crispín agradeció al gobierno del estado por el apoyo otorgado para la realización de este evento, al cual esperan la llegada de cientos de campechanos y visitantes para pasar una semana llena de risas y alegría. Al único al que al parecer no le importó faltarle el respeto a los payasos y a los medios de comunicación quienes llegaron puntualmente, fue el secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, quien llegó más de media hora tarde, por lo que se dio inicio a la conferencia sin él. Aunque sin pena ni vergüenza, se incorporó a la mesa de presidium, argumentando que se había quedado sin vehículo. Bueno, pues en esos momentos está llegando el licenciado Delio Carrillo Pérez, secretario de Cultura, y vamos a presentarlo en nuestro compañero. El día de 71, entonces desde hace 40, es un número más que está esperando para morir, y hasta ahorita pude llegar. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candy García.